Hasta el 70% incrementó el precio del acero y aluminio durante la pandemia, lo que ha mermado el trabajo de vecinos en San Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, donde elaboran y comercializan artículos para alimentos. Nosotros hemos bajado más del 50% de la venta, por lo mismo de los aumentos del acero, de todo, entonces podemos decir que antes lo que se vendían tres, cuatro piezas en veces, en un día a veces, diez no se vende nada, los vendamos vendiendo a la semana apenas. El señor Juan, junto a su esposa, ahora se ven en la necesidad de acudir a los tianguis o ferias que se llegan a instalar en municipios como Coronango, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, para tratar de vender sus artículos. Gente que ocupa para el negocio, como a los que quieren vender memelas, las tortillas, todo eso, porque pues se quedan sin empleo, pues ya compran para poder iniciar un negocio para trabajar y todo eso, es la gente la que los ocupa. Y pues normal, para casa ya casi no, lo que ocupan es más para negocio. Aunque trató de evitar aumentar los costos de freidoras, asadores, comales, braceros, cazuelas, ollas, entre otros, el incremento que tuvieron no pudo contenerlo. Por ejemplo, un bracero de aluminio pasó de 120 a 200 pesos y un comal de 1.200 hasta 1.900 pesos, dependiendo el tamaño. Confía que conforme avance el año, sus ventas puedan tener una estabilidad que le permita pagar la renta del local donde elabora los artículos y mantener a su familia. En las imágenes, Osvaldo Aguilar, para Zed Noticias, David Portillo.